Nuestro amor Nuestro décimo aniversario lo celebramos con un gran concierto Entonando los temas compuestos durante estos años de estío invierno La alcoba por escenario de noches en vela y de tantos sueños Jamás se nos ha derrumbado con toda la orquesta a los cuatro vientos Temblando juntos nuestras voces en un dulce trago con el micro abierto Improvisamos letras con ritmos acordes sin cortar el aliento Solos tú, tú y yo y el fruto de nuestra pasión Solos tú, tú y yo y el regalo de nuestra unión Solos tú, tú y yo y el fruto de nuestra pasión Solos tú, tú y yo y el regalo de nuestra unión Solos tú, tú y yo y el regalo de nuestra pasión En la radio de nuestra memoria los mismos secretos siguen susurrando Melodías que rasgan el aire hasta que el sol se vaya acomodando Enchufados a contracorriente batiendo el compás final de las horas Entre mi público estado de enamorado me quedo sin sombras En un pequeño contratiempo subo la dominante escala de tus besos Tomando la recompensa de intérprete entregado A tu aplauso sincero Solos tú, tú y yo y el fruto de nuestra pasión Solos tú, tú y yo y el regalo de nuestra unión Solos tú, tú y yo y el regalo de nuestra unión En un pequeño contratiempo subo la delirante escala de tus besos Tomando la recompensa de intérprete entregado A tu aplauso sincero A tu aplauso sincero Solos tú, tú y yo y el fruto de nuestra pasión Solos tú, tú y yo y el regalo de nuestra unión Solos tú, tú y yo y el regalo de nuestra pasión Solos tú, tú y yo y el regalo de nuestra pasión Solos tú, tú y yo y el regalo de nuestra pasión Solos tú, tú y yo y el regalo de nuestra pasión Solos tú, tú y yo y el regalo de nuestra pasión Solos tú, tú y yo y el regalo de nuestra pasión Solos tú, tú y el regalo de nuestra pasión Solos tú, tú y el regalo de nuestra pasión